Un saludo muy especial para todas las personas que a esta hora se conectan con nosotros a través de la revista de medicina y salud pública. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante y es la salud de nuestra piel. Cómo la pandemia nos afecta, cuáles son las diferentes afecciones. En general vamos a hablar el día de hoy con el doctor Mario Naranjo, quien es dermatólogo en Bogotá, Colombia y quien se especializa en alopecia y diferentes enfermedades en la piel. Doctor, primero que todo nos gustaría saber quién es usted, a qué se dedica actualmente y cuál ha sido su trayectoria. Mi nombre es Mario Naranjo, yo soy dermatólogo, miembro de la Asociación Colombiana de Dermatología, soy egresado de la Universidad de la Ciencia de la Salud de Hospital San José. Actualmente me desempeño en mi consulta particular en la clínica del Country y como coordinador del programa de dermatología del Hospital Infantil Universitario de San José. Doctor, en este caso, ¿por qué usted cree que es tan importante el cuidado de nuestra piel, según toda su experiencia? Los dermatólogos tenemos una tarea muy importante y es concientizar, hacer conciencia a las personas de que el cuidado de la piel debe ser todo el tiempo. La piel es el órgano más extenso de la piel y es el órgano que nos refleja cuando hay alguna alteración, cuando hay alguna enfermedad y algunas veces somos un poco desagradecidos porque pese a que vemos algunos signos y síntomas, no somos capaces de consultar y realmente para eso estamos nosotros los dermatólogos. Nosotros estamos orientando todos los días a nuestros pacientes, realizando diagnósticos, tratamientos oportunos para evitar que este órgano tan lindo como es la piel, tan extenso, que es el más palpable, el que se ve, pueda estar sano o pueda estar en un equilibrio como debe estar todo nuestro organismo. Por eso es importante la consulta, la consulta dermatológica debe ser una rutina todo el tiempo, por lo menos una vez al año cada seis meses, además porque tenemos un sinnúmero de enfermedades que podemos diagnosticar a tiempo, tratar tempranamente para evitar comorbilidades asociadas y un pronóstico pues no, evitar pues que se hayan complicaciones relacionadas con este tipo de enfermedades de la piel. Doctor, ¿por qué las personas deberían ir a un dermatólogo en vez de autoformularse, por ejemplo? Hoy por hoy estamos rodeados de mucha información, internet, las redes sociales nos brindan todos los días información acerca de productos que podemos aplicar en la piel, procedimientos que podemos realizar en casa, mucha autoformulación. Realmente hay algunas cosas que pueda que no sean lesivas, pero hay otras que sí pueden ser muy nocivas para nuestra piel. Los dermatólogos, como lo dije anteriormente, estamos para orientar a nuestros pacientes. Es muy importante la consulta al dermatólogo porque muchas veces hay una, hay un mal uso de la información que hay en internet. Información que puede ser parcialmente cierta, cierta o completamente falsa. Es decir, no podemos tomar absolutamente todo, tenemos que orientarnos de un profesional. Nosotros hemos estudiado seis años, siete años de medicina, más tres años de especialización específicamente en el cuidado de la piel y sus anectos como es el pelo y las uñas. Es por eso que la invitación es a que todos los pacientes, todas las personas acudan por lo menos una vez al año al dermatólogo para hacer chequeo de su piel, para hacer chequeo de sus lunares, cuando tengan alguna lesión que genere algún tipo de desconfianza, sospecha, no solamente de malignidad, sino algún proceso inflamatorio que no mejore, que no, que haya sido parcialmente tratado por un médico general y no mejore, pues ahí estamos nosotros. Entonces realmente es muy importante yo como dermatólogo informarle a todas las personas que estamos para servirles, estamos para ofrecer un cuidado, una prevención y un tratamiento en todas las condiciones de la piel. Doctor, ¿cuáles serían esas principales enfermedades dermatológicas que sufren en Colombia las personas y también en Latinoamérica? Bueno, hay algunas condiciones que van de la mano de la infección por COVID-19 y hay otras que van asociadas a los cambios que hemos presentado en nuestra vida cotidiana respecto a la pandemia. Los pacientes con COVID-19 que debutan con enfermedad por COVID-19 pueden tener en algún porcentaje afectación de la piel. Pueden presentar algún tipo de erupción, principalmente de tipo inflamatorio, como manchas, pápulas, como un rash, un brote generalizado de la piel, que puede ser de muy leve a muy severo. En otros casos pueden presentar algunas lesiones que llamamos pseudoperniosis, que se trata principalmente de un enrojecimiento o un cambio de coloración hacia rojo o violáceo de nuestras extremidades, principalmente la yema de los dedos, en la planta de los pies y puede indicar tal vez un poco de seguridad. Inclusive hay algunas lesiones vesiculosas, ampollosas, que pueden estar relacionadas por COVID-19 y hemos visto en dermatología mucha consulta posterior a la infección por COVID-19, donde hay un gran número de pacientes que presentan caída del pelo. Están presentando muchos tipos de alopecia asociados a la infección por COVID-19, que usualmente suelen presentarse un mes o dos meses posterior a la infección. Adicional a ello, actualmente, debido a la pandemia, sin necesidad de presentar infección por COVID-19, estamos viendo ciertos cambios y alteraciones en la piel de los pacientes. El uso de los tapabocas ha condicionado un sinnúmero de procesos inflamatorios en la piel de la cara, principalmente dados por acné, dados por dermatitis de contacto, principalmente por el uso de la mascarilla facial del tapabocas, ya que hay ciertos tipos de sustancias o elementos con los cuales están elaborados estos tapabocas, los cuales pueden llegar a ser muy alergenos para nuestra piel. El uso constante de la mascarilla y el no tener una debida rutina de cuidados de la piel puede hacer que se aumente la producción de sebo, que haya inflamación y que se produzca finalmente una piel grasa con tendencia a acné, que lo estamos viendo hoy por hoy de forma muy muy frecuente. Adicional a ello, la pandemia nos ha cambiado el ritmo de la higiene de nuestras manos. Siempre estamos escuchando que debemos lavar nuestras manos todo el tiempo para evitar la infección por COVID y el uso de alcohol, geles, glicerinados, alcohol o geles antibacteriales nos está produciendo de forma importante dermatitis de contacto en las manos. Por supuesto que no todas las personas, pero esta es una condición que se ha empeorado, que se ha disparado y tenemos que recordar también un adecuado hábito de cuidados de nuestra piel. Por supuesto que no podemos dejar de aplicarnos geles o dejar de lavernos las manos, pero podemos utilizar muchos productos que pueden ayudarnos a disminuir estos síntomas y a disminuir por supuesto la presentación de esta dermatitis de contacto irritativo. Aparte y no menos importante, el estrés que nos ha generado la pandemia ha disparado ciertas condiciones en la piel, principalmente la dermatitis seborreica, que es la comúnmente denominada caspa, una de las condiciones que normalmente se presenta con un buen porcentaje de frecuencia, pero que en estos momentos están disparados y también indiscutiblemente el estrés nos está llevando a ciertos tipos de alopecia, como es la alopecia ariata, que es un tipo de caída del pelo que se forma en forma de monedas, en cuero cabelludo, muy directamente relacionado con el estrés y pues lastimosamente estamos viviendo un momento difícil en el cual nuestra mente y nuestras emociones están comprometidas y nos ha conllevado a presentar este tipo de enfermedades. Entonces, como ves, realmente hay un gran número de condiciones que se están presentando en estos momentos y por supuesto que es importante la valoración y el acompañamiento por parte de nosotros los dermatitis. Entiendo, doctor. Y en este caso, ¿cuáles serían esos principales errores que normalmente cometen las personas al momento de tener una rutina de aseo en su casa, por ejemplo? Bueno, yo pienso que el principal error que podemos cometer al cuidar nuestra piel es autoformularnos, ¿sí? Indiscutiblemente el tomar por voluntad propia o el seguir recomendaciones de no expertos puede llevar a problemas serios en nuestra piel. Realmente este es un llamado muy importante a todas las personas a que no sigamos a todas esas recomendaciones que a veces no tienen un sustento científico realmente. Las personas, los influencers que realmente deben cuidar la piel son tus dermatólogos. Porque a veces leemos, vemos videos, reels, tiktoks, mejor dicho, una serie incontable de... ¿cómo lo llamamos? En social media encontramos realmente muchos, mucha información que lastimosamente no saben utilizar las personas y eso conlleva indiscutiblemente a muchos problemas de la piel. Autoformularnos puede llevarnos desde un simple proceso inflamatorio leve alérgico hasta una quemadura muy severa, a un proceso de acné que puede ser de leve, moderado, inflamatorio, severo, a una rosácea que se dispare o a cualquier tipo de condición de la piel donde realmente nuestra piel no tolere este tipo de productos que se recomiendan, mejor dicho, de una forma muy frecuente pues y realmente debemos evitar toda esta autoformulación. Entonces yo pienso que definitivamente el principal inconveniente o lo peor que podemos hacer cuando tenemos lesiones en la piel es autoformularnos. La orientación médica, si no tenemos acceso a un dermatólogo podemos pasar primero a un médico general que nos va a dar las primeras pautas y posteriormente podemos estar con el dermatólogo, pero la recomendación médica nunca debe ser reemplazada por una autoformulación. Como te mencioné, pueden haber distintos tipos de cambios en la piel. Lo que principalmente vemos en pacientes que tienen autoformulación son procesos alérgicos, dermatitis de contacto ya sea alérgica o ya sea irritativa que se puede dar en manos, en cara, en cuello o de forma generalizada. Vemos muchos efectos secundarios de tipo cuticarias, vemos acné, principalmente porque hay mucha, una de las partes que más se mueven en redes sociales y donde más conseguimos información es en la parte cosmética. Entonces el uso indebido de productos que no sean los ideales para tu piel pueden conllevar principalmente a un aumento de la producción de cebo, a un aumento de la producción de lo que comúnmente denominamos como espinillas, que son las primeras lesiones del acné, como los comedones, las pápulas, las pústulas y hemos visto indiscutiblemente procesos inflamatorios desde muy leves hasta muy severos desencadenados por el mal uso de productos. Solo por mencionar ciertos ejemplos, un producto genérico no es un mal producto, es decir, el producto genérico es la molécula como tal que puede ser sustituida por ciertos laboratorios que utilizan la misma molécula y la producen con el nombre genérico como tal. Más allá de nombres genéricos es que probablemente utilizamos más productos cosméticos que no hacen un tratamiento adecuado para la piel. Recordemos que todas las pieles de todos los seres humanos son diferentes y son pieles que están condicionadas por ciertos factores, desde los factores internos como las enfermedades o las comorbilidades que el paciente presente, como los factores externos a los cuales esté la piel expuesta, como el sol, la altura, por ejemplo, en Bogotá es diferente la piel, la condición en la que está la piel en Bogotá es diferente como está en la costa, aquí en Colombia, por ejemplo, tanto por la radiación como por todo. Entonces, digamos que todas estas variables hay que tenerlas en cuenta. No hablo de medicamentos genéricos porque nosotros podemos utilizar, formular muchos medicamentos genéricos. Principalmente el mensaje que trato de dejar es la autoformulación o el dejarme orientar de una persona que no tenga las herramientas adecuadas para suministrar este tipo de información puede conllevar a escoger un mal producto para ciertos tipos de pieles que pueden conllevar a procesos patológicos como tal, ya que generan enfermedad en la piel. Doctor, y ya para finalizarnos, ¿podría por favor brindar un mensaje para todas las personas que hasta ahora nos están viendo? ¿Alguna recomendación? Bueno, como dermatólogo podría tener muchos consejos muy importantes para darle a todas las personas que están viéndonos en esta entrevista. El primer consejo que les doy es que debemos cuidar nuestra piel, debemos ser muy agradecidos con este órgano que realmente es el que está exponiéndose todo el tiempo, es el que vemos, el que palpamos, el que nos puede reflejar y decirnos cuándo está enfermo y cuándo no. Por ende, tenemos que ser muy agradecidos, cuidarla y protegerla mucho. La piel es un órgano muy bonito, es un órgano que a veces descuidamos, a veces olvidamos y realmente vale la pena consultar, vale la pena ir al dermatólogo, hacer conciencia de que como vamos al odontólogo una vez al año o cada seis meses, así también por ejemplo debemos ir al dermatólogo, como vamos al médico general, como vamos al gastroenterólogo, bueno, como vamos a todos estos tipos de especialidades médicas, el dermatólogo debe hacer parte de esa rutina de visitas anuales porque la piel es necesaria que se realice su chequeo cada cierto tiempo para evitar y para tratar todo tipo de enfermedades que puedan estar generándose en ella. Lo segundo, por favor, no autoformularse, por favor, seguir las recomendaciones de profesionales en la materia. Siempre, hoy por hoy, por fortuna, muchos dermatólogos estamos haciendo una linda tarea en redes sociales de educación, de transmisión de una información certera, adecuada, basada en la evidencia, entonces que nosotros realmente somos quienes debemos ser los influencers para tu piel. Y lo tercero es que siempre, siempre, siempre recuerden el mensaje que todos los dermatólogos siempre dejamos, tenemos que fotoprotegernos, siempre utilizar la fotoprotección, ya sea que estemos ahorita en casa, ya sea que estemos saliendo, porque el sol, la radiación y todos los tipos de luces a las que estamos expuestos, como el computador, como las pantallas de los celulares, las tablets, pueden hacer daños a nuestro piel. Entonces, mientras podemos acceder a una consulta con un dermatólogo, podemos ir protegiendo nuestra piel, que es una tarea fácil, sencilla y que realmente nuestro piel no lo va a agradecer mucho. Entonces, esos tres consejos, consultar, no autoformularse y por ahora una muy buena fotoprotección. Son como los tres más importantes que quisiera darle a los que nos están viendo en estos momentos. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy a todas las personas les queremos recomendar. Como comentaba el doctor, no debemos usar productos cosméticos porque estos pueden producir alergias, termatitis y acné. Finalmente, pues el confinamiento de alguna forma ha ayudado a que las personas sufran más últimamente de estas enfermedades y pues como nos decía el doctor, no debemos autoformularnos y evitar algunos productos que nos ofrecen en las redes sociales que no son testeados y pueden producir serios problemas en nuestra piel. Entonces, hasta aquí este live el día de hoy. Les queremos agradecer por acompañarnos. Próximamente nos vamos a ver con más información aquí en la revista de Medicina y Salud Pública. ¡Feliz día para todos! Para conocer más casos como este, conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpública.com